Pensar en un lugar alejado del ruido de las grandes ciudades, donde lo primero que escuchemos a la mañana sea el sonido del mar o el canto de los pájaros, parece una postal de unas vacaciones ideales. Y lo es, pero también, cada vez más, es una nueva forma de vivir lo cotidiano, sin limitarlo a 15 o 20 días de desconexión al año. Combinar trabajo con naturaleza, servicios con tranquilidad y desarrollo profesional con bienestar familiar parece ser algo difícil de conseguir. Pero sin embargo, hay lugares que nos ofrecen estas posibilidades. El desarrollo urbanístico Casas de Mar, kilómetro 314, en el Partido de la Costa, es uno de ellos. Este barrio, ubicado sobre la Ruta Provincial 11, a menos de 3 horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está formado por 100 hectáreas parceladas en lotes de 1.000 metros cuadrados y por un área común con restaurantes, piscinas semiolímpicas, canchas de tenis, volei, fútbol y juegos infantiles. Propietarios que pasaban sus vacaciones en el kilómetro 314 encontraron los beneficios de hacer home office desde ahí. Y lo que comenzó siendo una necesidad, a partir de la pandemia, se convirtió en una alternativa al modelo tradicional de trabajo, planteando algunas ventajas que lo convierten en un camino más que atractivo. Este emprendimiento urbanístico cuenta con los servicios que uno podría recibir en una ciudad, y los armoniza con el cuidado por el medio ambiente y el respeto por la topografía y las especies naturales del lugar. Así, no es muy difícil imaginarse, trabajando de manera remota, teniendo un golpe de vista a tus hijos, practicando algún deporte, caminando por las calles, apreciando el atardecer o disfrutando de la playa en cualquier momento del año. Hoy, hacerlo realidad es casi tan fácil como imaginarlo. Ingresá a kilómetro314.com.ar y comenzá a dar los primeros pasos en este nuevo camino. Gracias. 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 Gracias.